Tenemos muy claro que uno de los dos va a perderse. Y va a ser Francia, digo, Franco. Sí, 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 su campeón. Bueno, los dos lo queremos intentar. Si me lo guardo es porque hay algo sobre la relación de Dulce y Damián. Me dijo en dónde está Damián. Tenemos que ir a verlo ahora mismo. Apúrate, vámonos ya. Tenemos muy claro que uno de los dos va a perderse. Y va a ser Francia, digo, Franco. Sí, sí, su campeón. Bueno, los dos lo queremos intentar. Sí, sí, sí. Si me lo guardo es porque hay algo sobre la relación de Dulce y Damián. Me dijo en dónde está Damián. Tenemos que ir a verlo ahora mismo. Apúrate, vámonos ya. En el próximo capítulo de tu telenovela, Vencer la Culpa, veremos que Walter y Franco se encuentran ya en tregua. Y vemos que estos dos visitan a Paloma en su departamento. Y estos le dicen que fueron allí para tener una buena relación con ella y que sea lo que ella decida. Además, estaremos viendo que Yanely visita a su hermano Genaro en la cárcel. Y este le dice que él necesita que ella sepa lo que hay relacionado entre Dulce y Damián. Pero, ¿será verdaderamente que Dulce es Damián transformado? Y por otro lado, vemos que Carmina le comunica a Pablo de que su detective, el que ella había contratado, dio con el paradero de Dulce. Siendo esto mentira, porque vimos en el capítulo que acaba de terminar que fue Manuela quien lo encontró. Además, este creerá que ella hizo todo para ayudarlo. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder las últimas semanas de tu telenovela Vencer la Culpa por el canal de las estrellas.